¡Here we go! ¿Por qué no os lo voy a decir? Voy calentito. Me han matado muchas veces. He estado a punto de conseguirlo y al final me he muerto. Al principio me perdía. Porque como veis, los que habréis jugado al Mario de toda la vida, al Super Mario Bros. normal, el de la NES o cualquier remake de ese juego. Remake me refiero al Super Mario Bros. Deluxe de la Game Boy Color o al de la Super Nintendo. Supongo que sí que salía este Mario, ¿no? ¿Sacaron a los Stars o algo? Se llama así, creo. No lo sé, no. A ese juego, justo a ese no lo sé. Pero el de la Game Boy Color sí que sale, eso lo sé. Pues este es el último nivel de ese juego, ¿vale? Del primer Mario Bros. ¡Wa! ¡Ninja Mario! Y me está tocando los... De una manera que no os imagináis. Ahí el nivel acuático con bolas de fuego y calamares, asesinos, ya es que es lo... lo más. No había visto nunca nada tan guay y una idea más mejor que esta. Venga. Vamos a joder aquí a tía Smile el vídeo. Hijos de p***, panda de c***. Vuestra p*** familia es tontita. Vamos, pasa Mario. Pasa por tus muertos. Que eres pequeñín. De mierda. J***. Otra vez pequeñín. Y ahora hay aquí hermanos Martillo y... y Bowser. Me cago en su estampa y... No... ¡Wa! Bien. Bien. Aquí es lo jodido. Con tanta p*** aquí. ¡Bien! ¡Bien! ¿Y ahora qué? No me jodas. Por favor. ¡Esto es todo! Ni fiesta, ni... ¡Gracias por rescatarme Mario! Ni... ¿Así acaba el juego? No me jodas. No. Yo quería un premio. Voy a seguir jugando. Voy a seguir jugando por respeto al que ha hecho el remake. Pero si le cojo por la calle un día... Bueno. No sé. No sé. Lo mataré. Lo mataré con... Con tu amiga. Venga. Venga ya. No me jodas. Encima tenía que ser... De estos. ¿Tú crees que yo puedo controlar esto con... Con este mando? En serio. No. Voy a dejar de jugar. Si está claro. He jugado el último nivel ya. El... El nivel clásico. ¿Para qué voy a seguir jugando? No. No voy a matarme así. No... No soy masoca tampoco. En ocasiones si ya lo sabéis. Pero no ahora. Tonto. Venga. Vámonos. Que... Que tengo prisa. Venga. No. Es que no sé para qué. Bueno. Es que me da pena... Hacer un vídeo de tres minutos. Seguiré jugando un poco. Pero... Vamos. Que no... Mi objetivo ya está cumplido. Me he pasado el... Lo que es el... El primer juego. El Mario Bros. Vea. No olvides esto. A ver qué es. Las monedas. Paso de ellas. Y... Check point. Check point. Me gusta. Me gusta. A ver qué sigue. Bueno. Si queréis dejar de ver el vídeo. Me voy a despedir. Espero que os haya gustado la serie. Ha sido una serie muy guay. Muy chachi. Muy piruleta. Muy... Bonita. Y... Muy... Nah. No ha sido para tanto. La verdad. Ha estado bien. Ha sido un juego curioso. Pero la mayoría... La mayor parte del juego ha sido un poco cagada. ¿Vale? Como... Podría haber sido mejor. Para mi gusto. Pero en fin. Nah. Y... Espero al menos que os haya gustado. Ahora es la hora de empezar... Yo que sé. Con... Con otro juego. Mega Man 2. ¿Es hora de empezar con Mega Man 2 ya? Mmm... Tal vez. De momento no voy a empezar... Nada. Porque... Uno. No quiero dedicarle tanto tiempo a YouTube. Porque estoy un poco desganado. Si os digo la verdad. Pero eso es otra cosa. Eso es. Cada uno tiene sus etapas. Sus épocas. Sus etapas buenas. Sus etapas malas. Yo ahora mismo... No estoy muy animado. Que digamos. Pero no pasa nada. No es nada personal. Es... Simplemente que... Que no me hace tanta ilusión grabar. Y punto. Y... Aquí me matan. Así que lo dejo aquí ya. Vídeo de 5 minutos. Para ser el final. No está mal. Bueno... Eh... A lo mejor empiezo otra serie. Y a lo mejor no. Pero lo dudo. De momento. Porque quiero acabar un poco lo que hay por en medio. Y tengo que pensar cosas. Tengo cosas en las que pensar. En general de YouTube. No voy a dejarlo. No os asustéis. Simplemente es... Continúo una serie. La dejo atrás. Sigo con otra. Empiezo otra. No lo sé. Pero bueno. Esta serie ha acabado. Este juego está pasado. Aunque quedan 3 niveles. Pero... A mi lo que me interesaba era el... El... La parte de... Remake. No... No el... New Super Mario Bros Wii. Que puedes jugar cuando quieras la Wii. Ya lo sabéis. No me interesaba grabarlo. Porque jugar yo solo a esto no... No me ilusiona ahora mismo. Y no sé que más decir. No me enrollaré más. Llevo ya... Creo que... La mitad del vídeo es... Yo diciendo tonterías. Diciendo cosas que no valiera la pena. En fin. Espero que os haya gustado la serie. Nos vemos en más series. No sé cuándo. Pero... Seguid Pokémon Cristal y... The Binding of Isaac y otras series que tengo. Seguidlas. Son una pasada todas. A mi me gustan. Y... Nada. Nos vemos en más vídeos. Y... Adiós.